Como el Barça con Jordi Alba, la Roma tiene en el lateral izquierdo a uno de sus argumentos más productivos en ataque, y es que el serbio Alexander Kolarov resulta pieza importante en varias fases del juego del próximo rival azulgrana. Dando salida desde atrás consta abajo tanto a la izquierda de la habitual línea de 4 como completando junto a los centrales un primer escalón formado por 3 futbolistas. También aprovecha Di Francesco su buen toque y su visión de juego a la izquierda del mediocampo. Un carril en el que Diego Perotti, que es quien juega por delante, mezcla el juego de banda con apoyos hacia el interior arrastrando a su marcador, lo que descubre para Kolarov espacios hacia donde mandar el envío, bien hacia un nuevo movimiento de Perotti o bien hacia la caída banda del punta. Otra variante muy explotada en la que Kolarov tiene un gran protagonismo se origina cuando con el balón en los pies de otro centrocampista, el apoyo de Perotti lo que descubre es la posibilidad para que el serbio suba la banda, para que de este modo pueda recibir en el lateral del área y poner el centro hacia un rematador consumado como es Edin Zeko. 11 asistencias ha repartido ya esta temporada al lateral.